Música Muy buenas a todos chicos Soy RevengeKiller Y hoy os voy a mostrar la guía más espectacular Que os vais a poder encontrar Del escáner insular En todo Youtube Va a valer tanto para Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Va a estar enfocado hacia Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Sobre todo el final Pero también os va a servir el funcionamiento Del Hector QR Para Pokémon Sol y Pokémon Luna ¿Vale chicos? Pero bueno, como va a ser una guía bastante, bastante extensa Y sobre todo muy completa Vamos a empezar ya Os voy a decir desde como funciona el Hector QR Hasta como vamos a activarle el escáner insular Y sobre todo Que Pokémon van a aparecer Que día de la semana En que ruta, a que nivel Con que habilidad, con que movimiento huevo No os lo podéis perder Intentaré hacer el vídeo este muy ameno Para que nos lo pasemos bien Y sobre todo Sepamos como funciona Porque por muy bien que lo pasemos Si no sabemos como funciona No va a valer para nada Así que vamos a empezar por el principio chicos Y tenemos que ir aquí Al menú Por supuesto Tener el Hector QR Es completamente necesario tenerlo Porque si no No va a valer para nada Este Hector No sé si nos lo dan Cuando conseguimos la Pokédex O no sé si nos lo dan Cuando llegamos al primer centro Pokémon En todo caso Nos lo dan muy pronto en el juego Y lo vamos a tener Absolutamente todos ¿Vale chicos? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Pues leer QRs Ni más ni menos El escáner insular va a funcionar Con los QR que leamos Es decir Necesitamos cargarlo con 100 puntos Y cada código QR leído Nos va a otorgar 10 puntazos ¿Vale? Así que 10 códigos QR leídos Desbloquearemos el escáner insular Y además Va a recargarse El propio escáner insular Cada X horas Me parece que es Uno cada dos horas Es decir En 20 horas Con lo cual Solo podemos utilizarlo Una vez al día Es obvio ¿No? Porque si no Esto sería una locura Por lo tanto Hay que estar día a día Dándole para intentar Capturar Pokémon Que no vienen En la Pokédex de Alola ¿Vale? Son Pokémon de fuera Están incluyendo también Iniciales Que están viniendo De otras regiones O sea Es bastante espectacular Regiones como Kalos Como Joen Como Kanto Y demás Y eso sí Pokémon que os aparezca Chicos Es bastante importante Que tengáis en cuenta En detalle Y es que una vez Lo capturéis Ya no vais a poder O sea Se va a cerrar el chiringuito Y ya ese día No vais a poder capturar Ninguno más No va a llamar tampoco A SOS O sea No vais a poder hacer Cadenas de él Y sí Os puede salir Shiny ¿Vale? Si tenéis muchísima suerte Os va a poder salir Shiny Bien Ese primer punto Segundo punto Que es a donde vamos ya ¿Vale? Vamos a darle a lector QR Se nos va a encender la cámara Y vamos a empezar a leerlos Para que lo hagamos Todos juntos ¿Vale? Estos cinco códigos Que estáis viendo Os lo voy a dejar Al final del vídeo también Son códigos especiales Que nos van a otorgar Veinte puntos Del escáner insular Ya veréis Simplemente le damos a la R Y ya lo está Empezando a leer Como veis Lo analiza Y vamos a tener Un Lapras ¿Vale? Perfecto Nos lo va a poner en la Pokédex Y como veis Nos da veinte puntos Ya teníamos otros veinte Del Pikachu Con gorra de Ash Que también da veinte Es decir Códigos QR especiales Que hay poquitos Nos van a dar veinte puntos Y estos Los voy a dejar al final Con lo cual Con todos estos Ya podemos tener un día El escáner insular Ya tenemos sesenta Con Delmice Perfectísimo Vamos a El tercero Que no vamos a necesitar Los cinco Con los cuatro Ya es más que suficiente Gracias al Pikachu Pero bueno Tenemos a Beigon Madre mía Se me está viniendo a la mente El chiste del vagón Del tren Pero bueno En fin Vale Vale Y ahora ya tenemos El último Para nosotros Jugadores Y va a ser ¿Quién va a ser? Va a ser Stoufful Chicos Pues ya lo veis Vamos a tener Todo el escáner insular Cien puntazos Del escáner insular Como veis Has acumulado cien puntos Ya puedes usar El escáner insular Como veis La parte de abajo Te pone escáner insular Solamente tenéis que darle A la X O pinchar en escáner insular Como veis La cámara se va a apagar Perfecto Y ya está Ahora solamente Hay que darle A la R La mantenemos pulsada Porque si dejáis de pulsarla Pasa esto La mantenéis pulsada Y está escaneando Ahora va a salir Al azar Y como veis Ya está En las afueras de Akala Nos puede aparecer Hongedye ¿Vale? Ni más ni menos Afueras de Akala Por cierto No os confundáis Afueras de Akala Es un sitio en concreto Porque he leído En sitios que decía Afueras de Akala Es en cualquier sitio de Akala ¿No? No Afueras de Akala Es un sitio en Akala Pues nada Durante una hora Nos va a aparecer Este Hongedye ¿Vale? Yo estoy muy lejos de Akala De hecho no puedo ir Y el Pokémon No va O sea Va a depender El Pokémon que salga De la aleatoriedad Nos pueden salir Uno en cada isla Y va a ser aleatorio El Pokémon que nos vaya a salir En ese caso ¿Vale? Esto por esta parte Pues espero que os haya quedado Como Quedado claro Como funciona El vector código QR Y por supuesto El escáner insular Ahora Lo que vamos a ver Chicos Es todo el análisis De los Pokémon Que podemos encontrarnos En el escáner insular Por días de la semana ¿Vale? ¡Vamos a ello! Y vamos a empezar Por el día favorito De la semana De todos ¿Verdad? El lunes Para empezar la semana Con fuerza Con energía Con ganas Bueno Realmente No tiene por qué ser tan malo Que como veis Podemos tener a Pokémon Bastante Bastante Interesantes Vamos a empezar Por la isla de Melemele Voy a intentar decirlas En orden ¿Vale? La primera Segunda Tercera Y cuarta Con cada Pokémon En la isla de Melemele Vamos a tener a Squirtle Que va a venir Con el movimiento huevo Aquajet Lo vamos a encontrar A nivel 12 En la gruta Unemar Y además Va a venir con la habilidad Torrente Quiero dejaros claro Un par de cositas Que van a ser comunes A todos los Pokémon Todos van a venir Con la habilidad Común O con las dos habilidades Comunes que tengan Ninguno va a salir Con la habilidad oculta Si lo queréis Con la habilidad oculta Lo que tenéis Es que capturarlo Traer un Pokémon Conseguirlo en la GTS Que tenga la habilidad Oculta Y que críe con él Y además Sacarle la habilidad Oculta Y que sea nacido En Alola Que recordemos Que estos Pokémon No pertenecen A la Pokédex De Alola ¿Vale? Y todos van a venir Con un movimiento huevo Todos Menos dos excepciones Que no pueden ser Pero bueno En general Todos van a venir Con un movimiento huevo Así que ahí tenemos Al Squirtle Swag Como primer Pokémon A conseguir los lunes Luego Nos podría salir También a conseguir Un Sphial Que va a venir En la ruta 7 A nivel 19 Va a poder tener La habilidad Sebo O Gélido Y también El movimiento huevo Tambor Casi nada Con tambor De gratis Ya el tío Luego En Ula Ula En la tercera isla Podemos tener A Swainab Que va a venir A nivel 33 Va a aparecer En la aldea Tapu Con el movimiento huevo Carámbano Y además Las habilidades Va a poder tener Despiste O Manto Niveo Luego En cuarto lugar Y último Del lunes Que nos puede tocar Si tenemos Muchísima suerte Pues puede ser Un pedazo De Agro Con inversión Con el movimiento huevo En la llanura De Pony A nivel 57 Casi Nada Y luego Evidentemente Como habilidades Las comunes Robustez Y Cabeza Roca Pasamos al martes Y el martes En Mele Mele Podemos encontrarnos A Onix También Con Cabeza Roca Robustez Que son sus habilidades Comunes En la colina De Quilate A nivel 14 Y como movimiento huevo Va a tener Fertilizante Realmente Fertilizante No vale Para prácticamente Nada Y menos a Onix Que ya sabéis Que fertilizante Lo echas Y los movimientos De tipo planta Los movimientos Si Los Pokémon De tipo planta Que estén tocando el suelo Van a Bostearse El ataque físico Y el especial En un nivel Pero bueno Esto vale para dobles Y demás Pero en fin No es la panacea Vamos a tener también A Combusten Chicos Que este Pokémon Es la polla Va a venir Con más llamas Como habilidad Evidentemente No puede tenerla oculta Luego Patada baja Con movimiento huevo Y va a aparecer En la ruta 8 A nivel 20 Luego tenemos A Primplug Otro de los iniciales Chicos Que va a venir Obviamente Con torrente Otra película Que se nos queda En el tintero Va a venir Con movimiento huevo De chulería Que no se hasta que punto Puede ser bueno Para Primplug Pero bueno Patada baja Para Combusten Si Y va a aparecer A nivel 35 En la ruta 16 Ya apuntito A Primplug De evolucionar Tenemos a Rotom También Que no va a tener Ningún movimiento huevo Va a aparecer En la pendiente De Pony Evidentemente Increíble En la pendiente De Pony En la isla de Pony Cualquiera lo diría De verdad Yo no apostaría por ello Va a venir con Levitación Que es su única habilidad Y además Evidentemente A nivel 61 Que es muchísimo Pero ahí va a estarlo Evidentemente En Pony Van a venir A muchísimo nivel Luego el miércoles Podemos capturar A Horsey O conseguir a Horsey A nivel 18 En la bahía Akalae Con Hidropulso Que bueno Es un movimiento Que me gusta bastante La verdad Y luego como habilidades Nado rápido O francotirador A nivel 18 ¿Vale? Tenemos a Hongetje A nivel 24 En las afueras De Akala Como acabamos de ver Que las afueras de Akala No es que estemos ahí Rodeando Akala Sino que es un sitio De Akala Evidentemente Es una ruta de Akala Quiero decir Que posee ese nombre Va a tener habilidad Sin defenso Que es la única Que puede tener Y como movimiento huevo Va a tener El vasta guardia Que para dobles Puede venir Muy pero que muy troll Vamos a poder tener A Grothlet Perdón En Ula Ula Que es la tercera isla Con cuerpo pesado Como movimiento huevo Es bastante pesado Sobre todo Torterra A nivel 36 Y con espesura Como no Y luego en la isla de Pony A nivel 57 En los jardines de Pony De nuevo Madre mía Si que se han pensado Los nombres ahí La madre que los parió Con campo de hierba Como movimiento huevo O campo de mierda Como queráis Y luego con enjambre O clorofila Como habilidades Vamos al jueves Chicos Ya vamos terminando La semana Con Scatterbug Polvo Ira Cuidado que Scatterbug Ahí donde lo ves Te echa un polvo Que te revienta O sea Así de claro Con polvo escudo Como habilidad Madre mía Este Scatterbug Está cargando a los polvos Encidata Wall-E A nivel 9 O con ojo compuesto Cuidadito Porque te echa un polvo Que luego te deja El ojete descompuesto O sea Este Pokémon Es una barbaridad Realmente Tenemos a Vidrill Que no va a tener Ningún movimiento huevo Ya salieron los dos Que no tienen movimiento huevo A nivel 14 En la ruta 4 En Akala Y con la habilidad Enjambre Tenemos a Pidgeot Otra Mega También Igual que Vidrill En la ruta 10 Con ala de acero Como movimiento huevo Vista lincia o tumbos Como habilidades Y a nivel 29 Chicos En último lugar El jueves Vamos a poder capturar A Chestnut Que me gusta muchísimo Por cierto Con espesura Además Púas Como movimiento huevo En la isla Exeggutor A nivel 45 Isla Exeggutor Menos mal que ya no dice Isla de Pony en Pony Pero bueno Luego tenemos a Bulbasur Que va a estar los viernes En la ruta 2 De Mele Mele A nivel 10 Va a tener el campo De hierba Para que planteéis Toda la marihuana Que queráis Como movimiento huevo Y además Espesura de habilidad Luego vamos a tener a Grobile Seguimos con los iniciales Como veis el viernes Podríamos decir Que el viernes Es el día inicial ¿No? Tenemos a Grobile También con campo de hierba Este si que parece Que fuma un poquito más En la ruta 5 A nivel 16 Con espesura A Monferno En la ruta 11 A nivel 29 Con puño Escremento Casi nada Este si que me gusta mucho Este quizás Sea de los mejores A conseguir También con más llamas Y luego con torrente Al Greniga Chicos Con el pedazo De super Movimiento huevo De ofrenda Que se lo podía meter Por el detrás Pero bueno En el prado de Pony Que está en Pony A nivel 44 Increíble Luego vamos a tener El sábado A Litwick En el cementerio De Aguoli Todos los Pokémon Como veis Tiene sentido Donde aparecen Un Pokémon fantasma En el cementerio Con aguante Que no le va a valer Para demasiado Pero bueno Y con asal de fuego Luego cuerpo llama Como habilidad A nivel 9 A nivel 17 Aparecerá Mastop En Akala Con contraataque Que este si que puede valer Bastante Y luego con torrente Como habilidad Algún criatro inicial Con contraataque No es malo Y como veis Va a haber varios Con contraataque Luego tenemos A Axiu También con contraataque A nivel 30 En el Pico Kulani Con rivalidad O rompe moldes Chicos Para partir la pana Tenemos a Delfox Otro de los iniciales Ya veis que los iniciales Están que lo regalan Por todos lados Realmente Lo tenemos con deseo Va a poder conseguir Con deseo Y luego con más llamas Va a estar en el antiguo Paso de Pony Este quizás sea el nombre Más currado de todo el juego Antiguo paso de Pony O sea De verdad Que os lo habéis currado Muchísimo Y luego vamos a llegar Al domingo Al día de descansar Y quien va a estar allí Esperándonos chicos Va a estar Charmander Char Con contraataque También en la ruta 3 A nivel 12 Con más llamas Por supuesto Hasta Ralts Bendito Gadeboid Con campo psíquico Que bueno Le da un poquito igual El campo psíquico No como un movimiento Pero bueno En la ruta 6 A nivel 17 Y con sincronía O rastro Que ya sabéis Que la sincronía Nos puede venir Muy pero que muy bien Para conseguir Los Pokémon que queramos Con la naturaleza Que queramos Luego Isoguardia Por la parte de Rainhorn En Ula Ula En el monte Rubor Y luego en último lugar Vamos a tener Triturar Que no le vale para nada Electros Porque no es Ni movimiento huevo Me parece En el bosque De Pony ¿Vale? Con levitación Que es la única habilidad Que tiene Y estos serían Todos los Pokémon Por día de la semana Que tenemos Aquí en el escáner Insular Espero que os haya servido El vídeo Espero que os haya gustado ¿Vale? Por supuesto Espero que me dejéis Un pedazo de like Y sobre todo Espero también Que lo compartáis Por vuestras redes sociales Yo por mi parte Me despido Ya sabéis Dejadme en los comentarios Lo que queráis Os mando Un saludo Y un abrazo enorme A todos vosotros Chicos Y nos vemos En próximos vídeos Hasta otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!